Buenos días, buenos días por aquí, buenos días por allá. ¿Cómo me les va? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Bueno, no se me vayan a asustar que aquí ando con mi cabello sin arreglarme. Este es mi pelo real, sin hacerme nada, mis chicas. Bueno, el día de hoy es un día súper ajetreado. Hoy vienen mis papás, bueno, viene mi papá, mi hermano, mi cuñada y tenemos que ir a recogerlos a Chicago. Estamos también hoy esperando un resultado de la prueba de COVID de Mateo, pero pues eso lo van a ver en un blog separado porque lo hice de un día a otro día. Entonces, les voy a juntar ese blog de ahí. Ay, perdón, mis chicas. Tengo, me acabo de despertar. Uy, se prendió mi aspirador. Bueno, ahí está. Miren las luces del arbolito. Tengo un poco de reguerín por ahí. Tengo que limpiar unas cosas por acá y déjenme antes de empezar. Bueno, no tengo mucho reguero por aquí, pero tengo que secar una ropa. Tengo que secar una ropa que tengo también por aquí. Entonces, vamos a comenzar a limpiar todas estas cositas y a dejar fin y quitando todo lo que, lo que me hace falta por aquí. Mis chicas, ya estamos en camino. Este, estamos como las cuatro y media y el día de hoy vamos a llegar a Chicago y voy a conocer a Les. Les, para las personas que no saben, pues ya tengo mi canal de cupones y todo eso. Y Les también tiene su canal de cupones. Se llama Compra y Ahorra con Les. Así está en su canal de YouTube. Y ella vive aquí en Chicago. Entonces, voy a conocerla. Y también, no sé, no voy a decir nada porque todavía no sé. Quiero escribir a mi Carmencita. A ver si es que ella también quiere ir porque yo sé que ella también vive por aquí. Me decía que cuando yo venga, que le avise y que no sé qué. Entonces, bueno, voy a escribirle a Carmencita a ver si es que quiere también conocerme. Yo sí quiero conocerla. Entonces, pues, bueno, ahorita me voy a echar una buena, un zarpazo de tigre, como dicen por ahí. Porque ya se está haciendo tarde y luego ya no voy a poder ver qué tanto me estoy echando en la cara. Me voy a maquillar un poquito. Y bueno, vamos a ver. Entrando a Illinois. Miren, ahí estamos. Ya pasamos a Iowa y ya estamos por acá. ¡Suscríbete al canal! Tengo una invitada muy especial. Ya estuvimos en su canal y pues ella es... Les. Preséntate, Les. Saludos, saludos. Mi nombre es Leslie. Bueno, mi canal se llama Compra y Agarra con Les, por si gustan pasar ahí y pues suscribirse también. Bueno, para las personas que no conocen, ella es Leslie. Así se llama Leslie, pero le dicen Les. Y pues bueno, ya estuvimos por su canal, pasando un ratito la plática por ahí. Y bueno, andamos ahora por aquí. Este, para que pues todas las personitas que están suscritas a mi canal la conozcan. Sepan que ella también tiene su canal de cupones, que le echa muchas ganas. Y pues bueno, Les vive aquí en Chicago. Somos casi, casi vecinas, ¿no? Casi, casi. Por 4 horas. Sí, unas 4 o 5 horas más o menos de distancia que estamos. Pero tuve que venir acá hasta Chicago a hacer unas cocinas. Así que pues le dije, es ahora o nunca. Sí, pues no vas a estar por mucho tiempo por aquí, ¿verdad? Entonces, sí, este, vine a conocer a Leslie. Por aquí andamos echando plática y pues queríamos también pasar un ratito aquí con ustedes para que pues ustedes también la conozcan. Dice por ahí, sí, que rápido. Dice, Karen, hola, saludos. Mi Marlene, muchas gracias por estar aquí. Y hola, sigo. Dice, Marlene, también te sigue. ¿Ya distingues a varias por sus comentarios ya? Marlene, sí, Marlene Chávez. Sí, sí, sí. También a Mar, creo. Sí. Vamos a ver, dice, buenas noches, mi Karen. Saluditos, saluditos. Dice, hola, Les. Saludos, saludos. Silvia. Qué hermosos se miran. Dice, ahorrando con Marielis. Sí, yo ya la conozco. Sí, sí, sí. Este, Marielis, ¿en dónde estás tú? Tú vives, creo que en, en, ¿cómo se llama? En, no, no es Arizona. Dice, a las dos la sigo. Yo también dice, sí, a las dos. Gracias por apoyar. Hola, buenas noches, Karen y Les. Saludos. Guau, me encanta verlas juntas. Q poneando con Cristal. Te extrañamos, Cristal, también. Hola, Cristal. Bienvenido. Les ya me está pasando la dirección de todas, así que si es que a medianoche por ahí les caigo, no se me asusten. Ande. No se me asusten. Voy a llegar en un carro amarillo con unas líneas rojas. Para que sepan que soy yo, ¿ok? Este, por aquí andamos con la luz del teléfono de Les. No, no, ahí está bien. Dice, ando súper ocupada. Salúdanos a tu niña, este Cristal. Deseale un feliz cumpleaños. Por ahí vi que pusiste una publicación. Saludos y bendiciones a tu nena. Que Dios la bendiga. Este, y pues nada, si andas ocupada ya vamos a partir el pastel con Les. Sí, con el pozolito y el pastelito. Feliz cumpleaños para tu nena, Cristal. Dice, vamos por aquí en Texas, dice que vive Marlena. Hay varias nos invitan, ¿no? Por allá, ¿no? Nos están convenciendo, ¿eh? Nos están convenciendo. Ya de aquí nos vamos directo, ¿no? Dice Gaby, puro Veracruz. Este, de ayeres, ¿no? Sí, soy de Veracruz. Tú eres de Ecuador. Ecuador, sí. Le preguntaba a Les que cada sitio en México tiene como, como que un, les dicen de una manera. Yo les decía, ¿cómo les dicen a las, a las de Veracruz? Porque andábamos en el canal de Les con otra persona que nos sigue. A las dos. Ella es, pues, una suscriptora y se llama Carmencita Rivera. Y Carmencita, hice tamales. Híjole, costillas, barbecue. Híjole. Con esta hambre que traigo aquí. Ahorita vamos a pasar al cristal, ¿eh? Vamos a pasar ahorita. Cristal, llevo en un carro amarillo con unas, unas llamas rojas dibujadas. Esa soy yo, rápida y furiosa. Eh, este, entonces, ¿cómo decían? ¿Qué les dicen, Les? Nos dicen jarochas. ¿Y por qué a Carmen, a Carmen le dicen? Eh, chilangos. Pues, porque el de, dice. Me acuerdo cuando yo venía a verle a mi esposo, este, ah, una vez el vuelo se, no me acuerdo si el vuelo se me pasó o qué fue lo que sucedió, pero, este, me tocó, me tocó dormir aquí. Me tocó dormir aquí en unas de, de estas de aquí. De estas de aquí. Y, ah, me acuerdo que cuando estaba durmiendo, eh, por afuera se metieron, este, unos mendigos. Ay, no, 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 no. Fue súper miedoso. Y aquí, pues, literalmente las, las sillas las hacen tan incómodas como que, literalmente, para que no te puedas quedar. A dormir. Y fue bien, bien feo. Ah, este, esperar así de que, de, de pasta que ven y todo. Y, y era también así en invierno y así un montón de frío. Yo tenía un montón de maletas. Y después, no, mi vuelo salía al siguiente día, como eso de las cuatro o cinco de la mañana. No, 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 no. No le deseo a nadie esto. Realmente es feísimo. Ah, no les pude grabar casi nada ahí en el frijol porque está un frío tremendísimo. Literalmente. Ah, pero, bueno, por aquí las fotitos. Les voy a estar compartiendo por Instagram. Y, no, literal, está, uff, no, 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 no. Un viento. Pero, pues, este, todo sea por, por pasearme aquí, este, con mi familia. Bueno, por ahí anda mi hermano también. Así que está un frío tremendo.